Amigas y amigos mexicalenses, abuelitas y abuelitos mexicalenses, este 28 de agosto se ha instituido a nivel nacional como el Día de los Abuelos. Desde aquí envío un gran abrazo y muchos besos a todos los adultos mayores de nuestro municipio. Ustedes representan lo que más creemos en nuestra sociedad, su ternura, su cariño, su paciencia, sabiduría y experiencia, y todo lo bueno que aportan a nuestras familias. La Cuarta Transformación tiene un compromiso innegable con los adultos mayores. Prueba de ello es que desde el inicio del sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se duplicó la pensión y la hizo universal. Gracias a esto reciben un ingreso que les permite solventar sus necesidades más urgentes y son reconocidos como uno de los pilares más importantes de nuestra nación. Como ayuntamiento hemos establecido una serie de acciones encaminadas a protegerlos y brindarles un lugar preponderante en nuestra sociedad. A través de espacios como el Asilo Carlos Canseco y la Casa del Abuelo, hemos brindado más de 425 consultas médicas, terapia física y terapia de rehabilitación a adultos mayores vulnerables. Asimismo, más de 572 atenciones integrales y la entrega de canasta de alimentos a empacadores voluntarios de tiendas de supermercados por medio de DIF municipal. También se atendieron a 13 abuelitos provenientes de un asilo que fue cerrado por protección civil tras no cumplir con los lineamientos de prevención. Por medio de la Policía Municipal y la Unidad Fuerza Rosa, hemos girado instrucciones para que haya tolerancia cero en contra de quienes maltraten, abusen o abandonen a un adulto mayor. De nuevo, muchas felicidades a todos nuestros adultos mayores, abuelitas y abuelitos, ya habrá oportunidad de convivir y volver a abrazarnos. Muchas gracias.